En gran parte, como lo plantea usted, y lo digo con toda la claridad, es muy difícil en este país ponerse al medio e intentar tener una mirada equidistante de posiciones. O sea, yo lo sé, y lo digo no me voy a victimizar con vos, pero yo lo sufro. Difícilmente a mí me había sentado en las dos voces, por ejemplo. Y cuando vos le preguntás a los productores, los tipos dicen, lo que pasa, juez, que nosotros, vos venís, te parás y decís... Y porque la verdad está en el medio, siempre está en el medio. La verdad en el medio de una grieta, de una grieta tan profunda, siempre la verdad está en el medio. Vamos, para no nos vayamos al carajo con los temas. Digo, el tema de los ECHEVER es un problema de familia, sí. Es un tema que se resuelve en el ámbito de la justicia, puede ser con un sucesorio, o puede ser con una división de bienes, pero que lo resuelve el juez y tenga que intervenir en ese proceso sucesorio, claro. ¿Tiene algo que ver la política? Nada. ¿Tiene que involucrarse en el Estado? No, porque... Ha habido un acto de aprovechamiento de parte de Dolores ECHEVER, inteligentísimamente, sabiendo que perdía la pelea con la madre y los hermanos, introducir un elemento que para el gobierno era música para sus oídos, traerlo a Grabois y decir, vení, vamos con el problema de Artigas, lo vamos a hacer en estas hectáreas que son mías, en una actividad que ya había sido excluida de esa sociedad anónima, lo hizo con mucha inteligencia. Y fue la excusa perfecta para que el Estado, a través de un montón de irresponsables, porque son un montón de irresponsables, porque el ministro de Agricultura, pasando por Grabois, terminando en la Secretaría de Género, que no tiene absolutamente qué carajo que ver con una discusión de una cuestión estrictamente sucesoria, se involucra, genera una situación de espanto en el medio de la sociedad, porque la gente dice, che, loco, ¿y esto que le pasa a este ECHEVER? ¿No me podrá pasar a mí porque yo también tengo quilombo con mi hermano? A ver, nosotros somos ahí en casa. Así que mi viejo no tenía una maceta de soja. Pero vos te pones pensando, y mañana se le ocurre a uno de mis hermanos ideologizarse al extremo tras salir con una boludez como esta. Y el Estado lo que tiene que hacer es dar tranquilidad, no ser parte. El Estado tiene que ser siempre imparcial, pararse en medio. ¿Qué tiene que hacer el Estado en una disputa sucesoria familiar? Nada, no tiene nada que hacer. La única parte del Estado habilitada para intervenir es el juez de la causa. Lo mismo pasó con Vicente. Ahora, todas las cosas, estas maniobras, generan, porque lo que tienen que saber es que hay grandes aprovechadores. Graboi es un tipo que ayer lo vi en todos los programas de televisión, lo tratan como si fuera un erudito, nada más que porque es amigo del Papa. Y yo la verdad que a su santidad le tengo un respeto increíble, y el sueño de nuestra familia algún día es que él la pueda decir a milagro. Pero eso no me habilita a mí hacer un chupamedio obsecuente que no pueda mirar con realidad absoluta. Y decirle, oye, a su santidad, tenga cuidado, porque usted con este tema toma partido. Y hay tipos que lo usan. Graboi es un tipo que usa la relación que tiene con Bergoglio, que construyó hace muchísimos años, para convertirse en un personajote que se le ocurre a él, que no va a hacer la revolución agraria en la República Argentina, a partir del proyecto Artiga y todas las artes pelotuses que no existen, pero que generan un montón de alarma en el ciudadano, como en el tipo que tiene una facción de terreno, en el tipo que tiene una propiedad. Ahora, esos discursos propios de países con flojísima democracia, generan en un país como el nuestro, que tiene una altísima cuota de derechos de la propiedad, de concientización con respecto a la propiedad privada, mucha irritabilidad. Y el Estado, en vez de darle tranquilidad a la gente en el medio de la pandemia, en el medio de la situación de angustia que estamos viviendo, contribuye alimentando a su padrón electoral, asusando y mandando a los funcionarios a que tomen partido en una cuestión privada. Y después los medios, también está bueno que un periodista lo diga. Los medios tomando partido de una manera casi obscena, de una forma u otra, porque en definitiva los medios lo que tienen que decir es esto, tienen que decir qué hace el Estado involucrándose ahí, no tomando partido por uno o por otro. ¿Qué hace el Estado involucrándose ahí? El Estado no puede involucrarse en situaciones particulares. El Estado no tiene nada que hacer en un proceso sucesorio. No es nada, 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 nada. El Estado no puede intervenir con sus funcionarios de ninguna manera en un tema que se resuelve en el ámbito de la justicia, donde lo quieran resolver los hecheveres, no el Estado Nacional. A ver, Luis... Se tiene que convertir en una cuestión... Claro. ...en una cuestión del Estado. A ver, yo no quisiera ser el juez con toda la carga... El teléfono del juez debe parecer una brasa de un costillar a la llama, ¿no? Una cosa de locos. Pero digo, sinceramente pienso que cuando el río suena a Agua Trae, estoy en condiciones de decir y de hacerme cargo. Creo que la familia Echeverre, con todo lo que se dijo, más gravois, no serían harinas de mi hostia, pero tiene que ser la justicia. Y escuchaba que en un Zoom participó los abogados defensores, el juez, y esta señorita Victoria Donda. Digo, a ver, es lo mismo que acá en el loteo de tribunales aparece el diputado Luis Juez aportando, ¿qué? Digo, la justicia es la justicia. Y esto lo tomo como referencia. ¿Por qué crees, Luis, que aparece el poder político en esto? ¿Qué rédito tiene? No, bueno, no sea muy ingenuo. Como no lo fue ingenuo a Dolores Echeverre, llevando este tema y buscándolo a Agua Trae, y sabiendo que con este tema estos muchachos de la Cámpora encontraban un elemento fértil para poner en evidencia lo que ellos hablan de una matriz, de producción, de distribución, de exclusión, de acumulación, le cierran muchas cosas. Yo te quiero decir para que el tema lo analicemos objetivamente. Yo voy a intentar ser lo más objetivo posible. Es como un caso emblemático. Estamos hablando de una familia emblemática, de un tipo que ha sido ministro en el último tramo del gobierno de Macri, de Agricultura y Producción, de una familia fuertemente vinculada al sector agropecuario, que ha sido antes presidente de la sociedad rural y que su padre también antes había sido presidente de la sociedad rural en la época de la dictadura. Al colectivo de la Cámpora, del kirchnerismo, del peronismo más radicalizado, es música para sus oídos, porque ahí tiene todos los ingredientes. Tiene una fortuna importante, una familia tradicional, tiempo vinculado a un sector que para ellos son enemigos declarados. Tiene una disputa, hoy que está de moda, y por Dios que no me pongan a maltratar las mujeres de Jesús María, pero hoy está de moda la discusión del género y toda esta cuestión. Aparece Dolores Echeveres planteando que ella en su condición de mujer fue maltratada por sus hermanos, patoteada por los hermanos varones, que a la muerte del padre a ella la excluyeron de la sociedad de administración y producción de esa sociedad anónima, con la anuencia de la madre. Entonces interviene ahí la Secretaría de Género, interviene de una manera arbitraria la directora de acceso a la justicia, y se va y se queda en el campo a pernotar con un puñado de pibes haciendo hipismo ideológico en un campo ajeno que no le corresponde. Entonces están todos los ingredientes. Del otro lado, ¿qué está? Del otro lado está una familia tradicional que dice que le han conculcado su derecho, que le han usurpado su campo, que la sociedad que ellos tienen registrada, Dolores, no tiene absolutamente nada que ver, que no es que está excluida de la herencia, sino simplemente que de la administración de esta sociedad anónima ella no tiene absolutamente nada que disponer, y que esta disposición que ella ha hecho es absolutamente arbitraria, absolutamente irregular. Van a un juez, un juez que, como pasa en muchas provincias, terriblemente dominada por el poder político. El tipo que termina haciendo, mostrando una incompetencia, su opina. Una incompetencia absoluta, desconocimiento del derecho. El tipo no tiene que andar haciendo asunto con nadie, ni administrando reuniones, ni convoyéndose en un amigable componedor. Ustedes entran por esta tranquera, ustedes entran por esta otra, se juntan allá en la acecha. ¿Qué carajo tiene que hacer? El juez tiene que determinar si ahí hay o no hay una usurpación. Y para saber si ahí hay o no hay una usurpación, lo que tiene que ver es los títulos. Se tiene que sentar en su despacho a poner el culo en la ratina del asiento y ponerse a estudiar. Se va a ponerle el expediente y va a decir a ver cuál es el mejor derecho. ¿Quién tiene esto? A ver cómo es el tema. ¿Cómo está el escriturado? ¿Cómo se construyó la sociedad? ¿Quién quedó excluido? ¿De quién tiene derecho? ¿Cómo es la cuestión? ¿De qué manera se puede sustanar esto? ¿Hay autorización? ¿No hay autorización? Y en 24 horas decirle, mire, señora Dolores, usted tiene toda la razón. El mundo ha sido incorrectamente excluida de esta sociedad. Pa, pa, pa. Su firma ha sido falsificada. O no decirle, señora, usted es un gran fraude. Han mentido. Esta es su firma. Acá los peritos han corroborado que la firma la tuya. No tiene nada que hacer el juez de paránsito. El juez no es Castrilli, no es el árbitro, no es la cuanica Valdasi que se para como un árbitro. No. Tiene que administrar justicia. Bueno, y para eso lo buscaron las partes. Pero claro, en una provincia, ¿cómo podría ser Córdoba, eh? Que aparece el poder político, que desembarcan los secretarios de Estado de la Nación, del tema habla el mismísimo presidente, el ministro de Agricultura. Tipo, empieza a ver, y dice, bueno, a mí mañana me sacan cagando, como es la composición política de la legislatura de Entre Ríos, mañana me meten un juicio político y me deciden. Y empieza todo esa cosa que no tiene nada que ver y que a la gente le genera una gran incertidumbre. Porque mañana puede ser con el campo tuyo, el de un amigo, puede ser con tu propiedad. Fíjate vos, fíjate vos que esto es lo grave y lo delicado. Por eso la causa de los Echeveres tiene todos los ingredientes de un culebrón increíble. En un país donde tiene fuertemente arraigado el derecho de propiedad, te aparece el Estado. Y ya no es la primera vez, lo intentó con Vicente, empieza a cuestionar el derecho de propiedad por cualquier otra vía que no sea por la vía del derecho. Y vos decís, bueno, estamos jodidos. Estamos jodidos porque si esto es un, si esta va a ser una política de Estado, en algún momento se van a llevar puestos en serio y esto va a generar un nivel de quilombos terrible porque tengo gringos amigos que me dicen, loco, nosotros vamos a defender lo único que tenemos como sabemos defenderlo. Si hace falta entregando la vida. Y cuando vos escuchas esos discursos tan radicalizados, no podés menos que horrorizarte, ¿qué va a pasar? Acá es una locura, tenemos que ser prudentes. Sí, la verdad que sí. Y quería aprovechar, Luis, bueno, hay mucho malestar aquí en todo nuestro norte provincial, donde llega nuestro medio, con respecto a esto del aporte solidario. Si no me equivoco, ¿se toca el miércoles? Lo han diferido. El miércoles va a entrar solamente el presupuesto y el tema del impuesto país probablemente se discuta la semana que viene. Ellos saben que es un mamarracho absoluto. ¿Lo saben, Federico? ¿Lo saben que el autor del proyecto es Máximo Kirchner? Sí. Un pibe que no terminó el secundario pero que en su declaración jurada patrimonial tiene 292 millones de pesos declarados. Es un tema delicado. Entonces, ¿saben que esto genera una situación, un precedente y un antecedente difícil pronóstico? Porque en un país que está quebrado, destruido, y que a esta altura del partido después de 218 días de cuarentena, todos los indicadores muestran que salió como el culo todo lo que se hizo. Tenemos récord de muertos, récord de infectados, récord de contagiados. Tenemos ya casi 29.000 muertos. Estamos entre los primeros cinco países del mundo conforme a la cantidad de habitantes y a la cantidad de excesos. Con lo cual, pero somos el único país del mundo que lleva 220 y pico de día de cuarentena. Con lo cual, viste, ellos saben que es una discusión muy rara, que ellos quieren darla nada más que por este tema. Luis... Porque a ellos les encanta generar debates ideológicos absolutamente innecesarios que generen un altísimo nivel de confrontación. Sí, la mesa productiva de Córdoba, bueno, han hablado todos en mi programa en la mañana temprano. En donde, bueno, en el caso de Pablo Carro, en el caso de Eduardo Fernández se han dicho, no, que van a apoyar. No es momento de agrietarnos en definitiva y darle para adelante. Se van a alinear con lo que dice el gobierno nacional y que los que van... En lo personal, porque sé que no tenés drama si tenés que cortarte solo una decisión. Pero digo, con esa sensación, con el apoyo de Córdoba, me parece que es el apoyo de Schiaretti a que este aporte se dé. Y nada, lo que diga Pablo Carro, Eduardo Fernández o la mismísima Gabriela Esteve, hasta te diría, me parece una terrible, una soberana pelotudez, pero hasta me parece coherente porque ellos son militantes de la cámpora. ¿Qué van a hacer si Máximo es el autor del proyecto? Va a estar en contra. Imposible, eso no existe. En un proceso político de absoluta verticalidad eso no existe. Ahora, esa no es la pregunta. La pregunta es qué van a hacer los diputados de Schiaretti. Si los tipos, si la mujer de él, si los diputados de él van a terminar acompañando o no ese proyecto. Porque que lo voten los diputados de la cámpora eso es, ya te diría, hasta racionalmente inteligente. pero que lo acompañen los diputados del Schiarettismo como Alejandra Vigo, como Gutiérrez, como creo que el otro es Casimero y la diputada Márquez. y es complicado porque Schiaretti viene, yo lo entiendo, viene chupando de la media el quinerismo de una manera increíble, peleándose con sectores estratégicos aliados desde toda la vida del peronismo en la provincia de Córdoba como el sector agropecuario, lo que están haciendo un mamarracho, la verdad, están borrando con el codo lo que escribieron por la mano, la conducta del gobierno provincial, lo hemos visto con el tema de los incendios, con el reparto de las ayudas, lo hemos visto, hay que ser muy ciego para no mirar la forma con la que los tipos están rompiendo el contrato social que tenían con el campo, yo no sé si ese impuesto lo van a terminar votando, ellos dicen que bueno, que lo están pensando, que están viendo, pero si se sientan a dar quórum y ahora no es tan difícil porque el quórum lo dan a través de secciones virtuales, ahí vamos a tener una complicación. A ver, hago este último análisis, me da la sensación de que se va a transformar de que se va a lograr con el voto el aporte, pero también me parece, y esto lo transforma en pregunta, de que va a haber una catarata de juicios contra el Estado por parte de los productores y esto se da. De eso no tengo ninguna duda, aparte, yo lo he planteado hasta el artajo, le he dicho, pero primero que no van a recaudar una moneda porque nadie lo va a pagar y cuando el Estado lo quiere intimar, el tipo va a buscar lo que va a pagar en impuestos, prefiere gastarlo en un contador y un abogado para que le planteen que esto es una doble tributación, que es claramente violatorio al principio de gradualidad, que es un impuesto que ya pagan porque contribuyen de otra manera de igual forma, que no es una contribución y que de una manera una contribución siempre es voluntaria y no de esta manera, yo no te pongo, usted me podría contribuir y le pongo las pistolas en la cabeza, te estoy robando, eso se llama robo, no contribución. Acá los choros cuando te ponen un caño para sacarte, para robarte el celular, no te dicen contribuimos con tu celular, te lo roban, ¿entendés? El Estado le llama contribución, pero es un robo, es un robo disfrazado de ideología política berreta, porque el discurso es maravilloso, vamos a contribuir para que los pobres, mentira, ¿querés contribuir para que los pobres deje de robar? Claro, pero ese aporte... ¿querés contribuir para que no haya pobreza y loco no me está mano a la mano en la lata? Esa es la mejor contribución que pueda hacer con los pobres. Lo que no se le dice a la gente es que ese aporte no es coparticipable a la provincia, ¿no? Bueno, fíjate vos la miserabilidad de algunos gobernadores que llegaron a plantear que era ideal plantearse la posibilidad de que se coparticipara para que los diputados de sus provincias los pudieran acompañar. Uno de ellos fue el gobierno de la provincia de Córdoba, que los diputados estuvieron planteando que si el impuesto era coparticipable era más fácil explicarlo. O sea, si yo te robo a vos mañana pero lo coparticipo con los vecinos en la cuadra y el choreo no está tan mal, ¿vos te das cuenta cómo funciona la cabeza de la dirigencia política en este país? O sea, si yo te robo pero reparto lo que te robo como Robin Hood y no es un gran choreo, de última, es un acto de justicia social. Una vergüenza, una vergüenza. La verdad que podríamos hablar mucho más tiempo con vos, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por siempre atender a la cadena norte y por tener...